Ojo, 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 ¡ya volví! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo video de GTA y vamos a... ¡ay! Comence mal, comence mal. Como podrán ver ya estoy aquí de vuelta y tenía tiempo sin hacer videos pero era por cuestiones propias y personales. Y bueno pues aquí estamos y vamos a hacer algo y vamos a tener que ir a la casa de... a mi casa de Franklin por Chubb. ¿Por qué no lo vamos a llevar a dar una vueltita? Pero no me acondesan los policías. A ver, a ver... ¿Por qué robé este auto? Va, a ver aquí está el policía, vamos a buscarle unos pleitos. Si no se hubiera morido porque no sé desde abril en online, no sé. Va. Chancos, chancos, chancos. Ah, supieron de eso de la E3, todo lo que pusieron. Yo estoy viendo algo y es muy bueno lo que tiene. ¿Es ese? No, no es ese. Eh... Pues los nuevos juegos que van a salir para PS4 como... El Black Ops 3 o algo así, el... Unature... Unature 5 y... Capcom... Mmm... Sí, se llama Capcom, es el 5. Y pues el nuevo control también de Xbox que lo anunciaron ahí. Se ve muy bueno, se ve muy bueno. Pero pues... Nada, se compara con teclado. Ahí... Jueguen con sola, pues no sé. No ofendan. Pero es muy bueno para comer el teclado. Eh... Uy... A ver... Bueno, ya. Vamos a buscar el mapa. Eh... Creo que fuera donde está un huesito. Y no sé dónde es, así que... Tendría que buscar... Mmm... 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 Como pueden ver, pues no está nada desbloqueado. Creo que hubo un problema y se borraron los datos. Y otra vez hacer todo. Pero pues... Eh... Divertido. Va... Por aquí... Por aquí... ¿Dónde está mi casa? Vamos a ir hacia ese lado, a ver si se empieza a descubrir algo y... Quizá ya... No hay. Eh... Quizá pues ahí ya podemos ver. No. Y ya. A lo mejor ahí es. Estoy seguro. Recuerdo que tengo un rato sin jugar. Quiero ese. Uy, avanza. Ahí viene. Si no me haces una tunda ahorita ya no importa. Pero aquí vienen los policías otra vez. Ah... Vamos a pisarlo. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ay, aquí no son. No, tampoco es este. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ven acá. Va. Eh... Jejeje... Oh, 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 oh... ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! Mirad, es una tipa asustadísima. Ajá. Y... ¡Vuelto! 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 ¡Ay! 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 Vamos a salir de esta cochinada que... No vas, no, va muy lento. Pero antes no hay que dejar evidencias. No viste nada. No viste nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bella para morir, pero... ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuelto! 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 ¡Ay! ¡Abraz! ¡Abraz! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ese topatado! ¡Se topatado! ¡Se topatado! ¡Doblado! 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 Como verán pues tenemos un rato sin subir tanto video porque... Pues no sé, se vuelve... Otro, 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 otro... Y... mejor pues descansamos un ratito y así. Si, pero no se apuren, no te vendrán mejores y... ¡Bos de Dios! Espero que mi voz se escuche bien porque... Este micrófono... Se te mueve la boca, haces algún gesto o algo y... ¡TAS! ¡Votado! ¡Aquí, aquí, aquí! Ya, ya estamos liberando algo de mapa. ¡Muy, muy, muy! ¡De mi camino, muy! ¡No, no, no! ¡Oh, qué bueno que soy con esto! ¡En movimiento, en movimiento! ¡Va, en movimiento! ¡No, no lo rompí! ¡Acá arriba, acá arriba, acá arriba! Creo que por acá no va a ser lo de shock, pero... Menos que aquí andamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí! ¡Donde estaba el ruido aparece! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Traversa! ¡De frente! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Pero ya no sigue! ¡Tienes que subir! ¡Cofío en ti, carrito! ¡Cofío en ti! Ya estamos, ya estamos casi arriba, ya estamos casi arriba. ¡Ah, viene un policiato justo atrás de nosotros! Pero, ahorita nos lo cargamos, ¿ver? ¡Bum, bum! ¡Bum! ¡No se muere! Creo que ya se verá ese. ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Ay, ay! ¡Ay, se chocó! ¡Me lo tocó dar! ¡Ah, un conejo! ¡Ah, un conejo! ¡Ay, en el...! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Vamos a darle la ahí arriba. ¿Dónde está el puntito? ¿Dónde está el puntito? Creo que ya tengo balas. ¡No tengo balas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, no! ¡Gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está. ¡Libramos, libramos! ¡Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va! ¡Recto, recto, recto, recto! ¡Recto, recto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Uy! ¡Voy! ¡Uy! 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 ¡Jaja! Amor que voy a tener un porrazo ahorita que va algo. A ver. A ver, a ver. ¡Voy a árbol! Tengo que salir a ese. ¡Por qué no tengo balas! ¿Y creo que ya no avanza mi auto? No sé. ya nos giró la llanta camno vámonos 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 nos van vamos ay uy 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 ay 겁니다 cruel ve ahora veque y ahora ya está libre de libre otra vez tenemos bajito, al menos vamos liberándolo de un mapa hay cerrado cerrado, no, perdonamos mucho ya entramos en el camino hace rato creo pero ahorita no salimos aquí hay que ver que tanto de mapa liberamos, muy bueno vámonos, 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 este auto es difícil de conducir este es el auto más repetido en GTA es de que no me parecen tantos autos, me parecen siempre los mismos a ver... ya, ahora por aquí, por aquí, por aquí ahora sí, ahora sí como puede ser que hayamos perdido tantos y tenerlos ahí enfrente por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí EPIKOIL qué muertecita esto fue asqueroso realmente divertido HIT CENTER oh vamos, vamos, chicos, vamos vamos quiero, quiero, quiero cambiar quiero, quiero, quiero cambiar como un personaje en un lugar así, así y vamos con Mitchell vamos a ser Mitchell ahora voy, voy muy nublado igualito, ahorita soy igualito en serio un carro antes de que me moje vámonos, vámonos, vámonos cerra la puerta, Mitchell a ver a ver cerro solita bueno eh ahora sí el perro se rayó pero no, no sí, por el perro vamos a ir a la playa por una máscara y dónde es la playa a ver no no lo recuerdo muy bien la playa está acá pero creo que las máscaras son pues sí, por ahí vamos a irnos a aquí ok ahí ahí está no 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 mal mal momento para checar a ver vamos a ponernos o sea, máscara abajo se resbala tanto en verdad se esfuerzan por hacerlo real no 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 hay Estamos cerca, estamos cerca. Ah, que rayos tan bonitos. Los balitos están detallados. Gira es pleito, gira es pleito. Acá, ven acá. Oh, sí. No tengo arma con este. Ah, bueno. No hay golpes, basta. No hay golpes. 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 Ah, aquí siempre me quieren matar a encontrar los estudios. Yo sé que me distraigo mucho y dije que iba a hacer algo. Pero... ¿Dónde vamos a hacer esto? Chigawa. Ya me quieren matar y acabo de pasar. Ah, ¿dónde podemos entrar? Es todo cerrado. Y ya vienen los policías. Hombre. Hay que quitarle su arma. Hay que quitarle su arma. Hay que quitarle su arma. Toma, toma su arma. Corre, 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 corre. Ay, no le vi. Espera, espera, espera. Escofetazo en la cara. Bueno chicos, por no quedan más que decir. Estuve intentándolo. Bueno, yo creo que lo voy a hacer para otro video. Lo que he tratado de hacer en este video era solamente regresar e integrarme de nuevo. Porque, pues, es mucho tiempo fuera. Y voy a estar haciendo alguno que otro video yo así con mi hermano o yo solo, no sé. Y, pues, bueno, ya sabrán que aquí van a encontrar en el canal. También visiten el canal Tisbalo Show. Y creo que no le ha dado mucho seguimiento. Pero, pues, pronto será. Esto es para Game Here. Y, pues, ni más que decir. Hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Recuerden, tenemos Titan 5. Ahora los Sims 4. Y GTA 5, Garry's Mod. Entre otros juegos que, pues... Les van a gustar. O sea, no se preocupen. Cualquier comentario que tengan así como que un juego que quieran en específico. Por favor, déjenlo aquí abajito. Y den like, suscríbanse. Chao, nos vemos hasta el próximo video. ¡Wow! ¡Sí, my God! Es que me confundo. ¡Ay, Pentagram!